Bien, Dani, bien, Dani, bien, Dani. Date con los pies juntos siempre. Mire que yo en ningún momento hice esto. Y a mí no me estaba yo haciendo esto. Me estaba yo haciendo antebrazos. Pero cada vez que yo lo sentía pesado, yo relajé hombros. Esto no me duele nada. Usted no puede hacer esto, ni esto. Así. Yo acomodaba medio la mano porque el virus siempre se empieza a ir. Entonces, cojan un punto donde ustedes se sientan bien sin hacer ningún esfuerzo. Muy bien, niñas. ¿Por qué es lo que más cansa antebrazos? No, los dedos. Es que a mí se me lizan mucho porque sudo mucho. Tú sudas los dedos. Hubiese pedido guantes, pero no, nos dejan pedir guantes. Sí, sí, sí. ¿Qué te cansa más? ¿El músculo? ¿El antebrazo? Claro, el antebrazo. No, yo no siento los deditos. Y retomamos este juego por recompensa con el marcador empatado. 2-2. Por el equipo rojo, José Rodríguez. Y por el equipo azul, Juan José. Atletas listos en 3, 2, 1. Freddy Jarell sale por su equipo y luchador por el suyo. Están ya en las vallas elevadas. Ambos llegan a la pirámide para los primeros lanzamientos de esta ronda. La de Freddy va con demasiada fuerza y se pasa a la canasta. La de luchador también. Pero la segunda de luchador sí es un éxito y coloca. Llegan a la pirámide. Preparan para lanzar. Ambos lo colocan dentro. En su primero y en su segundo tiro. Más kilos al peso que soportan Juan José. Rey lanza la primera y en sexta la segunda también. Freddy Rincón tiene una adentro. Tiene dos. Ambos logran con éxito sus dos tiros. Luchador llega. Mira, el objetivo no lo logra con la primera de las bolsas. La segunda sí cae dentro. Freddy coloca la primera. Va por la segunda. La segunda no es un éxito. Tremendo trabajo en equipo el que es necesario aquí. De los compañeros que están en la zona de relevos. Líder mete una adentro. La segunda también. Emerson consigue la primera. Va por la segunda. En efecto, ambos participantes colocan. En sus dos bolsas dentro de la canasta. Sale Rey como una bala. Salta a las vallas menores. Va por las más altas. Rincón hace lo mismo también como una bala. Hasta ahora en las segundas vallas. Rey no coloca la primera bolsa. Pero la segunda sí es un éxito. Vemos a José batallar con el peso. Notamos en su cara cuánto le cuesta. Juan José es toico. No revela nada en su rostro. Sin embargo, ambos competidores que están haciendo de soporte van bajando la altura de su cuerpo. Esa sentadilla se vuelve más y más profunda. José ya decide sentarse sobre la arena. Y Juan José también. Ambos cambian de plano. Se encuentran ahora totalmente en el piso. Sentados. Freddy Jarre lanza y el primero no cae dentro. Coloca dos kilos más en la canasta que sostiene Juan José. Líder lanza. También dos kilos más. Cuatro kilos más con el siguiente lanzamiento. Coloca ambas bolsas dentro. Vemos que esas canastas empiezan a descender lentamente. José pone todo el peso de su cuerpo sobre la arena. Está costando batallar, está tratando de sostener la canasta, pero mientras más baja es más difícil. Y deja ir la canasta. Y Juan José gana esta ronda. Y le da un punto más a contendientes. Rompiendo el desempate y poniendo el marcador en tres, dos, para los azules. Rompiendo el desempate y poniendo el desempate y poniendo el desempate. Rompiendo el desempate y poniendo el desempate, poniendo el desempate y poniendo el desempate. Tres, dos para contendientes. Por el equipo rojo, Lucía Aldana. Y por el equipo azul, Valentina. Atletas listas en tres, dos, uno. Esta vez se debate en una nueva visita al restaurante. Con un apetitoso y nutritivo menú Isabel va saliendo de las vallas elevadas Viviana también Primer lanzamiento en esta ronda Viviana con éxito, Isabel también Van sumando peso estas canastas Ambas consiguen con éxito